Un supuesto cabecilla de una célula de los Zetas que operaba en San Pedro Carchá, Altavera Paz, fue capturado por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. El presunto narcotraficante Arnulfo Cabrera Franco es señalado de ser el encargado de coordinar los traslados de las drogas hacia México. Además, se le buscaba por los delitos de asociación ilícita, asociación de gente armada y conspiración para el trasiego de estupefacientes. Dos meses atrás, en una rueda de prensa, el canciller Fernando Carrera dijo que se había erradicado a los Zetas del país, los capturamos y los echamos, declaró. Roxana Valdetti, vicepresidenta de la República, dijo que respetaba la opinión de Carrera, pero que no la compartía. Cabrera, el Acandón o Laca, tenía orden de captura desde el 31 de mayo del 2012. Y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.